Soy la más feliz con los juguetes que me compró Mariela en Japón. O sea, son hermosos. Muchísimas cosas de Hello Kitty. Seré la envidia de todas mis amigas. No puedo de amor. Vean sus caritas. Son lo más lindo. Este conejito es de mis faps. Ah, y este también lo amo. No bueno, y estas estampitas me fascinan. Soy la más afortunada por esto y en tener pedigree. ¡Ew! ¡Greñas! ¡Haz todo un sueño!